Cuando ya te vi dulce bien Yo sé que sentí amor y pasión por ti Hoy he venido otra vez para estar junto a ti Quiero saber de una vez tus sentís Dime ya, quiero oírte decir Que tu amor es todo para mí Porque sin él no puedo vivir, no puedo dormir Por ti mi amor, dale a mi pobre alma El dulce aliento de tu pasión Espacio sonoro Espacio sonoro Dime ya, quiero oírte decir Que tu amor es todo para mí Porque sin él no puedo vivir, no puedo dormir Por ti mi amor, dale a mi pobre alma El dulce aliento de tu pasión El dulce aliento de tu pasión